hola qué tal amigos seguidores de nuestro canal convocatorias méxico sen bienvenidos a un vídeo más y nuevamente me encuentro aquí con ustedes para brindarles la siguiente información de nuestra plataforma la nota oportuna gov mx punto org en este vídeo voy a compartir la información sobre los proyectos seguir del campus de iberoamérica durante el vídeo seré muy claro muy específico para compartirte la información a detalle y no dejarte alguna duda si esta información es de tu interés te invito a que te quedes hasta el final del vídeo de igual manera quiero comentarte que voy a compartirte el enlace que estoy seleccionando aquí arriba y lo dejaré en la descripción del vídeo para que puedas acceder a esta plataforma y leer la información más a detalle los proyectos seguir del campus iberoamérica es un plan de apoyo estudiantil que tiene como finalidad garantizar la movilización de los estudiantes investigadores y trabajadores de las instituciones educativas universitarias a través de los 22 países que conforman iberoamérica la intención de este plan de movilización es darles la oportunidad de desarrollarse en sus áreas de estudio e investigación este proyecto nace en 2014 como una iniciativa de los gobernantes de iberoamérica el objetivo principal es la creación de una comunidad internacional más abierta y cooperativa de donde se pueda compartir los conocimientos y dar a conocer el talento de los profesionales investigadores y estudiantes de los países participantes del proyecto este desplazamiento físico de un país a otro es necesario para el mejor desarrollo académico de los estudiantes el de los profesionales al momento de adquirir nuevas experiencias laborales o al momento de llevar a cabo una investigación en cualquier campo o en su defecto llevar a cabo cualquier actividad académica de instrucción de educación o exploración que ataña a los países iberoamericanos en la meta promueve se promueve la movilización académica y profesional en iberoamérica trabajando conjuntamente con las instituciones públicas y privadas de los 22 países a través de convenios se establecen las reglas comunes para que todos y cada uno de los estudiantes participantes pueden llevar a cabo intercambios estudiantiles y las prácticas profesionales que sean necesarias para su desarrollo en ambos terrenos uno de los métodos que se utilizan a la política de intercambios para de esta manera compensar un poco de las carencias de determinados campos profesionales o estudiantiles auspiciando así el desarrollo inteligente de la región en las bases los proyectos se ve del campus iberoamérica tienen tres bases que les permiten responden de manera positiva al ambiente y el proyecto multicultural y multifondo el cual se articula y desarrolla en tres sólidas bases las cuales son la alianza iberoamericana para la movilidad esta institución se encarga es en que la encargada de la agrupación de los sectores públicos y privados con el fin de trabajar juntos y de esta manera conseguir los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la iniciativa el sistema iberoamericano de movilidad este es un grupo de programas proyectos e iniciativas de movilización los cuales trabajan en unión y cooperación y son los responsables de establecer las normativas por las cuales los aspirantes al programa se deberán seguir la plataforma iberoamericana de movilidad esta es la el instrumento de donde se agrupa toda la información correspondiente al proyecto en el cual se puede conseguir toda la información concerniente a la regulación y trámites de los intercambios en los compromisos del proyecto el proyecto seguir del campus iberoamérica tiene como perímetro de estudio o trabajo en las instituciones de educación superior universitaria y las demás instituciones de educación la investigación y la docencia en todos y cada uno de los campos que se vinculen a estos va a estar orientada a uno o varios de los siguientes sectores educativos pregrado posgrado máster doctorado investigadores y docentes el campo geográfico de desarrollo o desenvolvimiento del proyecto son los 22 países de iberoamérica incluyendo el país de origen y el de destino la iniciativa o proyectos podrán ser realizadas de manera bilateral o multilateral según sean las necesidades de desarrollo del proyecto entre instituciones de educación universitaria institutos de investigación ministerios escuelas o colegios los beneficios son los siguientes con este proyecto de movilización todos y cada uno de los participantes resultarán beneficiados ya que los alumnos profesores investigadores participantes podrán participar de manera activa en los programas educativos vinculados a campus iberoamérica disfrutando las siguientes ventajas acceso a una oferta de movilidad educativa completa en la región sumada a la posibilidad de formar parte de oportunidades para el adiestramiento profesional en ambos casos se traduce en desarrollo profesional y profesional de los aspirantes los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente en programas académicos de investigación que se rijan bajo los mismos parámetros y estándares lo que garantizará uniformidad académica e investigativa en los diferentes institutos de educación superior en los que los estudiantes e investigadores podrán desarrollar sus tales un ejemplo práctico la mejor manera de comprender este plan de intercambio es verificar cuáles son las ventajas requisitos documentación y lo que te ofrecen las universidades asociadas a este proyecto en el caso de becas educa fin seguir y campus iberoamérica los parámetros son los siguientes campus iberoamérica las cuales es un apoyo financiero para los estudiantes de instituciones universitarias en este caso son dos instituciones que brindan la colaboración de manera conjunta por su parte educa fin le ofrece la participante apoyo económico para su manutención durante el tiempo que dure su estancia este apoyo se asignará de acuerdo al tiempo en que está el estudiante en el país receptor en este se otorgará un monto máximo de 30 mil pesos el apoyo financiero para la compra de boletos de ida y vuelta en este caso se le otorgará una cantidad máxima de 20 mil pesos por su parte seguir se le otorgará al estudiante ayuda a los siguientes aspectos le proporcionará apoyo a la participante al contacto entre las instituciones de educación superior universitaria tanto la emisora como la receptora el participante contará con un seguimiento académico este organismo se encargará de propagar la información con respecto a las convocatorias en los diferentes medios con los que cuenta seguir para este tipo de situación y en los recaudos para los participantes son los siguientes los aspirantes a este proyecto de movilización deberá ser como mínimo estudiantes regulares en uno de los niveles de educación superior tcu grado y posgrado los participantes deberán ser mayores de 18 años de edad ciudadanos nacidos en el país de emisor ser estudiante regular de un instituto de educación superior universitaria que no posea deudas con la institución y aprobar todas y cada una de las asignaturas que curse semestral o anualmente el aspirante deberá realizar los trámites de la solicitud al programa en el que desea ingresar y ser admitido en el mismo los programas deberán pertenecer a desarrollarse en instituciones educativas autorizadas de países miembros de la secretaría general iberoamericana los participantes deberán tomar en cuenta que todos y cada uno de los requisitos solicitados al momento de la convocatoria serán verificados y se comprobará su selectividad conforme los parámetros de elección indicados en la convocatoria para la solicitud los aspirantes deberán realizar la solicitud a través de la página web de la institución de educación superior o del organismo que se encuentra apoyando el proyecto de movilidad desde el país emisor esto se indicará en la convocatoria correspondiente a cada país y cada institución y organismo para los recaudos para los participantes a este proyecto de movilización deberán ser como mínimo estudiantes regulares en uno de los niveles de educación superior de su grado posgrado los participantes deberán ser mayores de 18 años de edad ciudadanos nacidos en el país de emisor ser estudiante regular de un instituto de educación superior universitaria que no posea deudas con la institución y aprobar todas y cada una de las asignaturas que ocurren semestraria o anualmente el aspirante deberá realizar los trámites de solicitud al programa en el que desea ingresar y ser admitido en el mismo los programas deberán permanecer y desarrollarse en instituciones educativas autorizadas de países miembros de la secretaría general iberoamericana los participantes deberán tomar en cuenta que todos y cada uno de los requisitos solicitados al momento de la convocatoria serán verificados y se comprobará su selectividad conforme a los parámetros de selección indicados en la convocatoria la solicitud los aspirantes deberán realizar la solicitud a través de la página web de la institución de educación superior o del organismo que se encuentran apoyando el proyecto de movilidad desde el país emisor esto y se indicará en la convocatoria correspondiente a cada país y cada institución y organización los aspirantes no deberán consignar documentación de manera física sólo será validada la documentación consignada y de manera digital a través de la página web de la institución u organización encargada de la recepción de estos los aspirantes deberán sólo se valida la documentación consignada de manera digital a través de la página web de la institución u organización encargada de la recepción de estos los aspirantes deben tener presente que los documentos probatorios consignados de esta convocatoria deben de estar completamente claros y legibles de igual manera se adjuntarán en formato pdf que no podrá superar a los 10 megabytes los aspirantes serán los encargados de registrarse e inscribirse en la página web indicada y asegurarse que los documentos estén completos y sean claros y legibles los organismos encargados de las convocatorias en el país emisor no son responsables de informar a los aspirantes si su expediente está incluido en los documentos es de carácter obligatorio que el aspirante consigne los siguientes documentos tal como ya se le indicó anteriormente de manera legible y clara además de que no deben faltar ninguno una foto a color diferente y tamaño pasaporte copia de su pasaporte el cual deberá tener una vigencia mayor a del tiempo que durará la estancia del participante en el país receptor en el caso de que el participante no consigne la documentación probatoria correspondiente completa ilegible o exceda los tiempos que se dan para su consignación la solicitud será rechazada y no se considerará inscrito en el proceso y no se le tomará en cuenta para participar en la convocatoria y para más información acerca de este plan de ayuda puedes ingresar para cualquier duda o consulta específica puedes ponerte en contacto con el correo electrónico que es directamente con ellos y a través de este enlace pero miren aquí tenemos todos los enlaces para que ustedes puedan acceder de una manera fácil y sencilla esta plataforma viene muy completa viene muy fácil y muy sencilla de poder tener el conocimiento sobre esta convocatoria y todas las que puedes encontrar en esta plataforma nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto